Y 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 Ahí está Eh Será el DNI Será el DNI seguramente 45 WA Si vemos algún tío con 45 WA El DNI Le paramos Y le encarcelamos Y lo vendemos al mercado O sea Mi familia está en peligro Tengo que hacer este curso Para pagar la deuda Que he contrariado Contriado Te ruego que me dejes entrar Que está tu familia aquí dentro Vamos a ver Vamos a ver si te dejo entrar o no Uy Derkey Vaya Derkey Pavel ITF Válido Hasta el Perfecto Fecha de nacimiento ¿Cuántos años tienes jefe? 42 Aparenta es más Vale Aquí está su lista de carga Vamos a sacar la linterna de Q A ver que veo Hmm Curioso Solek Solek hermano Solek A ver vamos a sacar ¿Cómo se sacaba la La Q no? No la C Vale Todo bien por aquí No parece que tenga coca Le voy a denegar acceso Le tengo que denegar O sea No es por ser un cabrón Que lo soy Pero Oye ¿Cómo coño me subo? ¿Cómo cojones me subo gente? Nah Esto no creo que tenga drogas eh No creo que tenga drogas No tiene pinta que tenga drogas No tendrás algo por aquí ¿Verdad jefe? No tendrás nada por aquí ¿Verdad? Eh hijoputo Jeje Hijoputa Salga el vehículo ahora mismo Inspección Vamos Vamos Si detenía De manera ¿Cómo decirlo? Fraudulenta O sea detenerle sin ningún tipo de razón ¿Me multaban o no? ¿Me multaban o no? ¿Reviso los espejos? Ah está todo bien Si Ah Vale Claro por las denuncias y eso ¿No? Vale tiene sentido Tiene sentido Vaya vaya tienes un botiquín aquí Bueno a ver este tío yo creo que está limpio pero Se lo voy a tener que denegar eh chicos Se lo voy a tener que denegar Cemento no se que Saco de patatas Es que Es que Es que no Es que no No lo siento Rey Escúchame Está todo bien pero Normas de acceso No puedo Así que Vuelve al vehículo por favor Y le voy a tener que denegar Esta a lo mejor se venga de mi en el futuro o algo así eh Qué día Venga vamos Al fondo hay más cosas da igual Creo que me da el mismo dinero eh ¿Dónde lo ponía? Arriba a la izquierda ahora ¿No? La pasta que me daban Eh ¿Aquí pasa algo? Ah vale ¿Cuánto me pagan? 80 está bien Rechazo justificado Osea podría Si la lista de cargo Nada no Normas de acceso Ah no ha sido la lista de carga lo que me ha Lo que me ha jodido aquí Por no haberlo hecho completo pero bueno 20 pavos Voy a agarrar mucho más que eso Si sigo haciendo mi trabajo bien chicos No os preocupéis Coño Putin ¿Qué tal? Jefe Documentación por favor Caballero Emek Sokolov Emek Sokolov Mi 53 Mi 53 3 de junio Bien Fecha de nacimiento Bien Inspiración Bien Visita Erkei Hmm 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 Nah este está bien eh Este tío está que ¡Eh! ¿Será esto cocaína verdad? No Tío Tío ¿Por qué no me dejan ser un poco corrupto? A ver 20 pavos tampoco Vale está bien está bien está bien 20 pavos Eh caballero está usted bien tranquilo La inspección ha finalizado Está usted probado ¿Se va a ir con esto abierto? No no Osea 20 pavos no es nada No es nada no es nada no es nada Podemos prohibitirnos el lujo de vez en cuando perderlo 100 pavos 100 pavos Inspección perfecta Vale Caballero Pase por aquí por favor Eh 45 waa 45 waa 45 49 waa 45 waa 45 waa Fuera el vehículo pero Vamos al instante Ahora mismo cabrón Ahora mismo cabrón Este tiene Este tiene paque Oh Tabaco eh Tabaco cabrón Con que tabaco Vaya 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 Y eso no es todo seguramente Ostias Este va cargado cabrón Este va cargado cabrón Tengo Tengo cuchillo No me compré uno el otro día Si, 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 si Vamos a abierta aquí A mi no me hablas así eh crack No, 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 no Bájate los tonitos How Y How Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía el cargamento que lleva encima Caballero Caballero Esa Esa vaca que tiene ahí atrás no tendrá nada ¿Verdad? Porque vamos Se te cae, vamos Treinta años mínimos te caen Treinta años mínimos Vaquita Vaquita Tenía que hacerlo chicos Tenía que hacerlo Vale Vale La vaca está bien El cuchillo está jodido Y no hay más drogas Perfecto Inspección finalizada Caballero Lo voy a tener que esposar Se Nada me han quitado solo 20 por la cabra Pero había que matarla porque creo que no la puedo sacar Diez contra ¡Eh! Ascendido Mayor recompensa por las inspecciones Puedes llamar a Vlad para que venga con herramientas Gooo ¿Veis? Lo he hecho de puta madre Los que me criticáis por matar ovejas Y destrozar vehículos No tenéis ni idea Así es como funciona este mundo chicos Así es como funciona Cuanto antes lo aprendáis mejor 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 Todo por ti Tengo 1.082 pavos eh Jefe cuando puedas llévate el vehículo anda Y si consigues algo por él Dame duro Abajo del volante había algo? Nah 3 de 7 ¡Había más! El motor, el salpicadero El neumático 3 de 7 ¿Qué dices? Ostia me tengo que fijar más entonces las siguientes veces Pensaba que ya estaba todo ¿Verdad? Joder Vale tengo que meter esto aquí un segundo Que vaya pasando en otro coche Y meto el tabaco aquí Ah y tengo más cuchillos Lul Vale pues Acabo ese Y acabo este Y ya está El prisas No pensaba que ya lo tenía todo sinceramente Caballero Documentación por favor Dame duro Vamos a ver Zebahir Kundak Zebahir Kundak Of 96 Of 96 V 95 2 Validez Barabim Expiración Barabam Reino del cave Si tiene algo no lo voy a poder dejar pasar Pero tiene pinta de que no tiene nada Este tío Este tío esta joya Este tío esta joya chat Esto no va a tener nada de drogas Nada 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 lo voy a dejar ir O sea me parece la persona Si 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 No 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 Va a ser un perfecto Atentos Tengo un buen ojo cada vez Tengo un mejor ojo para esto eh Aprobado venga Next Akaristán por fin Inspección perfecta 130 pavos Se me dan 130 en vez de 100 ahora Caballero Le pide por favor que se quede quieto Si no salen aquí Si no salen aquí significa que es imposible que haya contrabando o no? O sea Solo tienen contrabando los que en teoría salen aquí no? Si no no o sea este no puede tener ya Porque he limpiado todo verdad? Aro 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 Caballero documentación por favor Vale Vale Nurbek Camar- Camarada acabamos de recibir un informe que requiere una intervención urgente de entrada de esta tarea Eh Shit 800 pavos Que le jodan a este sitio Que le jodan a este sitio Eh caballero Eh le voy a dejar pasar Usted Me acaba de dar la vida Me acaba de dar suerte Para un trabajazo Tengo que llegar en 45 segundos eh Osea en 4 minutos 4 minutos 45 segundos no Vale rápido Es perfecta, es perfecta, es perfecta Debería ser devuelto ¿Por qué? Mira hay que, 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 hay que Hay que ir a por el gente, hay que ir a por el Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Rápido, rápido 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 Se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa Se escapa Comisaría tenemos un 13-14 Alejándose Era este, no? No, esto no es Buah, no se si lo puedo pillar ya eh No, no, no Nada, me esta diciendo que Me esta diciendo que vaya Me esta diciendo que vaya Que, 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 que tenía de mal ese tío No tenía nada De esta forma voy a la misión eh, directamente Aunque tengo una mierda de armas en verdad, pero bueno Tengo bastantes balas creo El número de pasaporte, estaba mal Ah, es que ni lo revisé, es que Me fui tan nervioso cuando me llegaron en la La... La misión Ayuda a tu equipo a eliminar la amenaza 800 pavos eh, se viene Masivo De hecho es que ni voy a sacar la pistola De hecho es que los voy a atropellar y ya esta Quita coño Quita ostias Podría hacerlo así Si, 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 si Funciona gente Funciona gente No le falta ni gastar balas No se merecen Ni mis balas Estos delincuentes Estos socios delincuentes Estaba por culo Estaba por culo Coño Si me quedo muy atascado Si que me tengo que salir eh Estaba por culo Estaba por culo La música épica queda muy bien con la música de la radio ahora mismo Me están dando eh Donde esta mi vida por cierto Aaaaaaah Dios Uh Eh, le estoy dando la cabeza literalmente tío El juego esta mal hecho Headshot Hay un calvo Regenero vida poco a poco Regenero vida poco a poco Vale, ¿cuántos quedan? Solo uno A la primera 800 pavos, gente 800 pavos, gente 800 pavos, gente 800 pavos, gente La virgen Es que me diría de cara esto, que me contraten De capitán De capitán de la policía Este debería ser mi sueldo Después de todo lo que hago por ellos La virgen Mi sueldo diario, cabrón Revísalos Coño, es verdad que podían tener loot, ¿no? Hostia puta Se me olvidaba, tuf Han despauneado los cuerpos Han despauneado los cuerpos No, a la siguiente lo hago Ya no Ya no Ya no Se atropella a este Que no lo voy a hacer Solo pierdo dinero Pues nada, chicos Me voy a ir a casa, la verdad No quiero irme de compras Me voy a A mi casita Me echo la siesta Me apetece sambear Me apetece sambear en la frontera En la frontera Tendré que reparar algún momento también este coche Porque está en la mierda O sea, míralo Quien no es aparte le detengo Ahí está, muy bien Perfecto Ese ha tenido un buen tiempo de respuesta, ¿eh? Bien 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 Perfecto Pues chicos Si lo dejo aquí no pasa nada, ¿no? O sea, no hace falta aparcarlo perfectamente aquí Creo que con hacer así Y así Como que se Spawnea solo al día siguiente, ¿sabes? En el sitio En el que debería estar Camarada, espero que todo eso haya solucionado Si ¿Hay más vehículos? No, ¿no? A dormir, ¿verdad? Sí, venga Me lo he ganado Apaga la sirena, no Es como un ruido blanco que me gusta Para dormir por las noches A ver si mañana hace un mejor día, tío Que hoy Menos 135 Mantenimiento de edificios Ah, vale, vale Eso es normal Eso es normal Eh... Balance Ciento ¿Qué? ¿Cómo que 600 en mejoras? ¿Qué mejoras he comprado? Ah, a lo mejor A... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a ver cuánto dinero tengo en total Mejor la casa, pero... Algo está pasando, algo está pasando Algo está pasando 1700 tengo El secretario general firmó la ley de obligación universal de trabajar Es lo que deberían de poneros a vosotros también Sin embargo, hay profesiones que ya no necesitamos en nuestro país Encontrarás una lista de ellos en el tablón Vale A ver Uy, tres contrabandistas nuevos, ¿eh, gente? Sospechamos que el conductor no se detuvo ayer por las controles e intentará cruzar la frontera Uy Uy IGL, vale, IGL Coro de vehículo verde Y... Daños en el vehículo Neumáticos pinchados Vale, quien tenga los neumáticos pinchados Coche verde O IGL O 1GL Que... Eh... Hay que fijarse bien, ¿eh? Hay que fijarse bien Nueva ley para streamers En el marco del control del tráfico Fronterizo que realiza la oficina central De bla, bla, bla Los agentes de la guardia de fronteras Bla, bla, bla Vale No obstante, es necesario tener en cuenta que el mal estado de vehículo No es motivo para denegar la entrada, vale O sea, que hay que chequear los... Las imperfecciones de los vehículos Pero que pueden pasar de otras formas ¿Y lo de la chamba? Ah, no, vale, vale Ya... Lo de Erkei ya no hace falta, ¿no? Ahora si son de Erkei y tienen mercancía puede pasar Pero... Ahora necesitan la tarjeta de chamba Ah, y no se... No se aceptan a artistas Ni a profesores ni periodistas Vale Perfecto Me sirve Ah, vale A ver cómo va lo de la inspección de vehículos Supongo que tendré que hacerlo aquí también, ¿no? Buenas, caballero Detenga el vehículo, por favor Un momento esto lo veo bien, ¿eh? Eh, documentación, por favor Gracias Fátima Uy ¿Cómo que Fátima? ¿Cómo que Fátima? ¿Cómo que Fátima? Voy a dejar pasar Eh... Profesión Sastre Validez Perfecto Validez de esto Vale, lleva saco de sal Y dos equipajes Eh... Caballero Salga del vehículo Un segundo, por favor Caballero Fátima A ver Que vea yo Uy, aquí tiene... Uy, tiene rueda pinchada, ¿eh? Tiene rueda pinchada, gente Uy, 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 uy Uy Que te calles Tierra ese pico Ese pozo que tienes por boca Vale, esto es todo, ¿eh? Esto se... Hostia puta Vale, ok Vale, hay que ponerse en serio ya, ¿eh, chicos? Hay que ponerse en serio ya Hay que ponerse en serio ya Que te calles A la boca Vale Y aquí tienes algo más Cerdo Este tiene pinta de no tener más, ¿eh? Aunque le voy a tener que sacar esto A ver Me apunto esto Y... Me salgo de aquí Y... Itachi Caballero Me ha decepcionado usted Me ha decepcionado Y no gratamente Eh, hay más tir... Eh, y ahora me he dejado ahí Vale Fátima Caballero Fátima Eh, usted Tiene derecho a permanecer en silencio Todo lo que diga Se le puede usar en su contra Eh... Básicamente Quédate calladito Quédate calladito Y acepta Las condiciones De encarcelamiento A ver Vale Vale Esto de aquí Esto como rompo con el cuchillo, ¿no? Supongo Barabim Barabam Bara Boom Coño Ahí Uno y dos Déjeme pasar y le consigo vapes Baboso Hmm, me lo pensaré Me lo pensaré Señora... Señor Fátima Ey, ey, ey Seré hijo de puta Pero cuánto tabaco, cabrón Cuánto tabaco Vale, ya está Esto no tiene ni nada, ¿no? No tiene pinta Creo que los tengo todos ya, eh ¿Cuántos paquetes he pillado? Coño Ocho Ocho paquetoncios, cabrón En el motor hay algo, no creo O sea, lo he mirado todo Ya literalmente no hay nada más Qué motor ni qué niño muerto Gente La guantera En el techo por dentro Estáis fumando, gente Estáis literalmente fumando Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no La rueda la he mirado Está... Hay una pinchada así Pero ya está No significa que haya algo ¿Veis? Eh, 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 eh Shhh Te pincho, eh Joder, lo que... Que uso la pala, ¿no? Shhh ¿Ya está? Vale ¿Y aquí? Vale, pues a ver Voy a hacer la expedición perfecta Voy a ir apuntándome Equipaje 3 Sal 3 Eso sí que está bien Informe de investigación Eh... Lista de carga Está bien Neumáticos pinchados 1 Carrecería defectuosa 0 Pues... Ya está Ya está, gente Esta se ha restado Por la patria 90 años va a pasarse ahí dentro, chicos 90 años De hecho, tengo a alguien ya adentro, ¿no? Tengo a dos Tengo que llevar a estos a... Aguantar al momento de poco Vale Eh... Caballero Llévate el vehículo, por favor Haga limpieza Ahí está Creo que va a ser perfecto esto, eh Atentos No ha sido perfecto ¿Por qué? Lugar de escondite Bajo el salpicadero ¿Qué cojo? Pero si me he estado fijando, gente What? Puntuación estupendo Pero me... Me toca la polla Mmm... Yo no he visto nada Me he fijado al pixel, gente Pixel perfecto Me he fijado Comunista de mierda Bueno Gracias a ti Mi familia apenas escapó con vida Haber estudiado Cuando los bandidos se enteraron De que no les entregaba el dinero a tiempo Prendieron fuego a nuestra casa Y mataron a nuestro perro Te pedí tampoco Pero obviamente hay que cumplir estas reglas despiadadas Espero que algún día corras la misma suerte Y me mando la foto Bueno, pues sabes lo que te digo La voy a colgar En el techo encima de mi cama Esto pasa por legal Trabajo es para todos El gobierno crea nuevos puestos de trabajo Vamos A ver si ese hombre va a ser como John Wick ahora A ver si ese hombre va a ser como John Wick ahora Y va a... A vengarse Puede ser, ¿eh? ¿Solek? ¿Qué tal, tío? Espérate un momento Déjame que recuerde Verde y Gil IGL, no Malditos comunistas A ver, caballero ¿Qué tenemos por aquí? Marvin Behum K1I6 ¿Por qué no lo que decíamos un poco? Vale, ahora vemos Ahora vemos que me puedes ofrecer Validez A ver si esto está bien No viene a trabajar No pone turismo Vale, perfecto Equipaje por cuatro Ahora hay que verlo eso Ahora hay que verlo eso A ver Uno, dos, tres Y... Cuatro, vale Vamos a poner esta de Kum Aunque en teoría en principio no debería tener nada Vale, a ver Tiene algún desperfecto Todo bien Las ruedas bien Las ruedas bien Las llantas bien El parachoques y esto también bien Eh... El coche, a ver Está un poco desgastado Y un poco oxidado Pero por el resto está bien, ¿no, gente? Por el resto yo diría que está bien Así que... Pibe Sinceramente hablando Le voy a dar un... Aprobado Un aprobado At least At least Correcto Ha sido perfecta, chat Ha sido perfecta Dios Camarada Camarada, veo que ya puedes permitirte mejorar el puesto fronterizo Quizá merezca la pena verlo A ver Puesto fronterizo ¿Para qué? ¿Para qué? Ay, quería negociar con él Se me ha olvidado Bueno Agente Nokia Vale, no puedo hablar con él A ver Edificios Puesto fronterizo ¿Cómo lo mejoro eso, chat? Ah, se refiere a todo En plan vehículos Edificios Personal Y eso Podría contratar a un nuevo agente Eso es verdad, ¿eh? ¿Pero de qué me sirve? Mecánico Asistencia de inspección Y guardia de la frontera Vale Y este es un guardia de la prisión Que no sé si pueden salir de ahí, la verdad O a lo mejor Lo que hace este tío Es que los lleva directamente a la... A la zona de presos A donde les ponemos a chambear Guardia de la frontera Y franco tirador ¡Hostias! ¿La mejora está al otro lado? ¿Dónde? ¿Dónde está la mejora? Mentiroso compulsivo Cerdo y marrano Puerco y cochino No lo ves a escapar, ¿verdad? No lo ves a escapar, ¿verdad? No me hace falta... No me hace falta contratar a nadie, ¿verdad? En el símbolo de interrogación Estás fumando Esto es una exclamación Eso va a empezar Segundo Voy a entender a este No quiero mejorar nada En el momento es que estoy... Estoy living Si mejor hago en mi casa Buenas, caballero Documentación, por favor ¿Cómo? Ah Uy, este vendía cosas, ¿eh? Esto... Este tío vendía cosas A ver... A ver... Mapa afuera Mati Pavlovsky Mati Pavlovsky Esto por aquí Esto por aquí Está bien Validez hasta tal Perfecto No pone... No pone que venga a chambear, ¿eh? Ni pone que venga de turisteo Raro eso, ¿no? No he visto muchos que ponga eso, la verdad A ver, ¿qué llevas? Tres barriles de vino Tres cajas de plátanos Cemento Y saco de patatas A ver si no viene a chambear ¿A qué coño viene? Bueno, a lo mejor Importa cosas para nuestro gran país Lo cual... Respeto Bum, 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 bum Bum, bum Eh, voy a lograr lo que me dé la gana, caballero A ver... Bara bim, bara bam Bara bum Bara bim, 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 bim Bum, bim, bim, bim Vale, y ahora hago bum, bum, bum Bim, bim, bum, bum, bum Bim, bim, bum, bum, bim Claro, es de aquí, ¿no? El tío Es que es un ciudadano, claro Ciudadano Kane Vale, pues ahora lo que puedo hacer es Pregunta ¿Puedo hacer así, así? No, vale Tengo que ir viendo uno a uno Nueve cemento Caja de plátanos Tres Saco de patatas Cuatro Y... Uy, barril de vino Pone que tres aquí Solo tiene dos Rar Ah, no tiene tres Vale, vale Ah, este tío está clean Este tío está clean No tiene ningún desperfecto en el vehículo Así a primera vista, ¿verdad? Para toques bien Esto bien Esto bien Esto bien Este tío está más limpio Que don limpio Caballero, límpiame esto, por favor Retorno a la carga Dame duro Y... Se lo devuelvo Las papas... Espera Un momento No, no, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Caballero Le devuelvo sus pertinencias Está usted aprobado por El gobierno de este gran país Nah, este chat Este no va a traer contrabando Te lo digo Perfecto Inspección perfecta, chicos 130 pavos Facilito Next ¿Qué coño estás haciendo? Salga del vehículo ahora mismo Salga del vehículo ahora mismo Salga del vehículo ahora mismo A ver Primero documentación por aquí Vale, ¿tienes IGL en tu coche? No Vale, esto no me voy a llevar a contrabando Estoy escribiendo un artículo Sobre la situación política ¡Un periodista! Out Out Fuera Me da pela que tengas todo bien O sea, no Es que ni voy a perder el tiempo Ya está, te puedes volver Te lo denego No creemos a sucios periodistas Que hacen clickbaiter en este gran país Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí A la calle A la calle Vale, he cumplido con la norma De no dejar pasar Que eran artistas Profesores y periodistas Exacto Va a ser perfecta chat Adentro ¡Ole! El 70 Normas de acceso A fecha de caducidad encima y todo Eso me da igual Eso me da igual He ganado el 70 Y he despedido A un periodista Que escriba sobre esto Que escriba sobre esto ¡El micro otra vez! ¡Hola! Tú me cambio el cable, eh Que no empiece a joderme el micro otra vez ¿Por qué hay música tensa? No tiene matrícula, eh No tendrás IGL aquí atrás, ¿verdad? Hmm Hmm, caballero Caballero, caballero Déjeme hablar con usted ¿Vale? Un segundo Deme la documentación Vale Trabajo ¿Vale? ¿Y qué? Artista Artista Look at this dude Look at this dude Caballero Caballero Caballero, 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 caballero Normas de acceso Narro Eso va a empezar, ¿vale? No vas a entrar aquí Eso te lo voy avisando, ¿vale? Déjame chequear A ver si tienes algo roto por aquí O algo Ah, este tío está clean Lo que pasa es que es un artista Es un artista Uy, uy, esta rueda Uy, uy, esta rueda Uy, te falta un espejito aquí Caballero 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 Dos neumáticos Y Será ventanilla, ¿no? Míreme a los ojos ¿Ha bebido usted? Este no comercia Out Falta espejos Que sí, que lo he puesto ya Ya lo he puesto Y el parachoques Espérate Caballero Detenga el vehículo Caballero 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 ¿Qué me ha faltado? Ventanillas rotas Uno de cero ¿Qué? Falta de espejos Falta de parachoques Carrocería defectuosa En fins Ay, qué bien voy a soñar Con la casa del tío quemado Adolf Mir Vale, dos mil pavos Seguimos en nuestro prime En nuestro peak Hay que llevarse los presos Si esta noche me los llevo ya Pero es que creo que va a haber otro pibe Que Va a haber otro contrabandista Que vamos a pillar hoy Por eso quiero llevar a tres o cuatro A la vez, ¿sabes? A ver Vaya usted pasando Caballero 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 Venga pasando este Y voy a ver si Están los dos aquí todavía Ahora bien Perfecto Relájate Tengo un plan para escapar Que no me entere yo Que no me entere yo Caballero Documentación por favor Datma duro Datma duro Jaquim Ocafor Tres, tres Esto está bien Barabim, barabam Turismo perfecto Barril de pepinos Dos ¿Quién cojones se compra un barril de pepinos? O sea, entendería una lata O una botella De cristal Pero un Tres putos barriles de pepinos Estamos locos De hecho lleva tres O sea Bueno, lleva dos Lleva dos Vale, tiene algún desperfecto Así a primera vista En los retrovisores los tiene bien La ventanilla la tiene bien La rueda las tiene bien El choque trasero también Bien, bien, bien Perfecto Chicos Vamos a ver que vende Papel higiénico Paquete de café ¿Para qué querría comprar yo Paquete de café, chat? Vodka puro Cuarenta y tres pavos Si le compro esto ¿Qué pasa? Ah no Él compra esto Vale Él compra esto Treinta y tres pavos Por cada paquete Momento Si le hago así ¿Le puedo vender? No, no No No, no, no Tengo que limpiarlo seguramente Tengo que limpiarlo seguramente Vale, está bien Caballero Usted se puede marchar Gloria Arstorska Barril de pino Vomito Vomito Next Ha sido perfecta Vale, bien Vale No sé dónde pone la cam Para que veáis eso Aquí mismo Caballero Documento Documento Vehículo verde ¿Y cómo era? Uy IGL 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 No Este no va a tener nada Tiene una rueda pinchada Eso va a empezar Nueva misión 400 pavos Uno de los prisioneros Acaba de fugarse Vale Hostias Pero gente Una cosa Si hago esta chamba Después vuelvo y puedo seguir con estas de aquí o no? Sí Ah, vale Bueno, entonces acepto obviamente, cabrón 400 pavos Gloria por Arstorska Vale Vamos Vamos Caballero ¿Tengo balas suficientes? Vale Tengo siete Siete cargadores, cabrón Siete cargadores, cabrón ¿Verdad? ¿Verdad? Vale Los voy a pillar Los voy a pillar Los voy a pillar por aquí Los voy a pillar por aquí Como se llama este juego Oh Tenemos un 13-12 Fugitivo Escapándose Cambio Está dirigiéndose Hacia el sur Cambio Caballero Detenga el vehículo Detenga el vehículo Caballero Dios Malditos hippies Me ha jodido el coche No me lo puto creo No me lo puto creo Casi no arranca Casi no arranca Le puedo disparar No Caballero Por favor Le repito Detenga el vehículo No querré Usar Se resiste Tenemos un hombre caído Caballero Caballero O sea caballero Los policías ¿Tienes loot? ¿Tienes loot? No tiene luz tío No tiene nada de luz tío No puede llevarme esto Espera en el paso fronterizo Vuelvo al puesto Fronterizo Vale vale Hostia tengo que volver rápido Vamos Viste Se le dio un video Se le dio un video De un loco De un policía Loquísimo De Estados Unidos Que empezó a disparar A su propio coche Y se empezó a tirar al suelo Y tal Porque pensó Que había escuchado Un tiroteo Y fue Que cayó como Cayeron como Una Unas Frutas De De un árbol cercano Que estaba cerca del coche Cayeron como encima Del capó del coche Hicieron como Un ruido parecido Al de Al de unos disparos ¿Sabes? Y el de Una nube de ardilla Algo así ¡Aaah! ¡Cojones! ¡Dios! Ni un puto día tengo Ni un puto día Descanso Loco Este trabajo La gente lo sabe Lo duro que es La gente lo sabe Lo duro que es ¡Listo! ¡Ay, mierda! ¡Qué día, eh! ¡Qué día, qué día! ¡Qué día estoy teniendo! ¡Qué día estoy teniendo! Ni un segundo de descanso, gente ¡Joder! No está bien No, no, no No está bien No está bien pagado esto No está bien pagado Este trabajo Lo digo Mi casita Por fin Mi casita Mi casita Perdona por la taranza A ti te voy a dejar pasar Directamente por lo que has esperado ¿Vale? No te preocupes No te voy a investigar nada Te lo mereces Puede usted pasar, caballero Puede usted pasar Directamente Perfecto Next 100 pavos, eh Encima es perfecto Ahora God, cabrón God Bueno, caballero ¿Qué tal? A usted Con usted no voy a ser tan bueno A ver Por favor Salgo del vehículo Aquí Amzarado Perfecto Eh, usted Caballero Vamos a ver Es bueno que el partido Quiere ayudar a los jóvenes A encontrar trabajo Mi hijo ha recibido hoy Un encargo para trabajar una obra Vamos a ver Como que hijo Usted parece el hijo De esta persona De la foto Vamos a ver ¿Quién coño es la persona De esta foto? ¿Quién cojones Es la persona? Y encima desajusta Aquí Uy, este tío Uy, este tío Este tío Empezamos mal Empezamos mal Caballero Voy a informar aquí De foto Mal Se va a empezar ¿Vale? Vamos a ver si tiene el vehículo bien Aunque no voy a poder dejar pasar De todas formas Así que no sé si Así que hace falta Avisar De De que el ombrico Tiene el coche mal ¿Sabes? Porque no va a pasar Pero bueno Enfins ¡IGL! Caballero Salga el vehículo Salga el vehículo ¿Dónde lo guarda todo? ¿Dónde lo guardará el cabrón? Caballero No tendrá algo para venderme ¿Verdad? ¿Mhm? Hijo de la Cállate la puta boca Rata Cállate la puta boca ¡Cocaína! Chapota 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 Que te bote Chapota Cállate la boca Te juro que te Dame el dinero No, dame el dinero ¿Cómo le acepto el dinero? Dame el dinero 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 por las molestias Dámelo Dámelo Me quería dar dinero ¡Que me des el dinero! ¡Dinero! Tiene que tener algo más Es que no me creo nada Que eso sea todo lo que tenga, gente Es que no me creo nada, tío Es que no me creo nada Aquí siempre pierdo algo Siempre debajo del asiento Pero es que no sé cómo bajar Tampoco Yo aquí no veo nada Yo aquí no veo nada Ni el techo Ni nada En el salpicadero Que no Que no, gente Aquí no hay nada No, no, no No hay nada No hay nada Todo eso, o sea Te estás jugando Te estás jugando Atento 30 años de cárcel Por dos bolsas de cocaína Si lo vas a cerrarlo bien, cabrón Si lo vas a cerrarlo bien, cabrón En la puerta Gente, estáis llegando No hay más No hay más, chat No hay más Ni atrás Ni delante Ni arriba Ni abajo Bueno, a ver No es lo mismo Dos bolsas de cocaína Que dos cajas de cigarro También te digo Pero de todas formas 30 años Mínimo, cabrón Contrata al investigador ¿Qué hace el investigador? Ya tengo tres Me los tengo que llevar Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Ahora los llevo Ahora los llevo al campo El asiento del conductor Cala boca A ver, personal Guardia de frontera Francotirador ¿Qué cojones es lo del investigador? ¿Te has fumado un porro o qué? Cuando el gobierno decidió No sé qué La familia no sé cuánto Es como resultó Donde comenzó su estudio Es la escuela de policía ¿Pero de qué me sirve Contratar a este pibe? ¿De qué me sirve Contratar a este pibe, chat? Este está En la frontera justo O sea, al lado de mi casa ¿Pero de qué me sirve? Es que de contratar a alguien Si me cuesta lo mismo Contrato directamente Al 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 sniper Pero no sé cómo O sea, vamos a ver Francotirador Con pistola Eso me lo tienes que explicar Eso alguien me lo va a tener Que explicar O sea Se le puede regalar Después o comprar Un francotirador Claro, este es guardia Pero no Creo que se lleve La gente a la A la zona de trabajo ¿Sabes? Ah, es verdad Que puedo Ah, que puedo alternar Aquí cosas Ah, no, 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 no No, no, no Fake news Fake news Fake news Fake news Compro Compro a este humano Aumento la defensa De puesto avanzado Acá 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 No 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 puedo contratar a Mastat Estáis flipando Estáis flipando Vale Cuartel General Nivel de percepción Salud máxima Me sube Bueno El almacén Y esto Es que ¿Para qué? ¿Para qué, gente? Dice abajo En vehículos ¿El qué? ¿El qué? Ah, que se puede mejorar A este pibe, ¿no? Eh Hostias Rifle, cabrón Aunque va a costar 50 pavos al día, eh Pero Oh Curaca Vale, vale Bien 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 Y si upgradeo Oh Chat Claro, comprarme un Hostias Que mira esto Puedo transportar a 50 cabrones Y este tiene pinta, claro Velocidad máxima Este Bueno, este va igual de rápido ¿Por qué me compraría esto Teniendo esto, gente? ¿En qué mundo me rentaría más? Comprarme esto Antes que esto O es que esto lo puedo mejorar también Ah, claro, sí Mejoré este al 2 Es verdad Este, sí Lo tengo mejorado al 2 Lo pone Para flexear Dice abajo Asistente de inspección ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el chat? Ah, es Ah 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 ¿Y en qué mejora? Ah, pero solo sube la ametralladora O sea, tiene mejores armas y ya está Estos por si no raidean Pero no mejora en plan En que me ayuda a encontrar droga Y nada, ¿sabes? Una putada eso Lo pillo, pero me tocan los huevos Solo para ver si el siguiente burale tiene algo decente Si no, F Si no, habré perdido un poco de dinero Pero bueno Eh, no sé yo, ¿eh? Compre o guarde en la prisión Que no Que no Que no, gente De momento no Yo soy de las personas que hasta que no Tal, no Hasta que no me pasa algo No intento arreglarlo No soy nada prevenido Vale, yo creo que no tiene nada más este Este ombrico, ¿eh? Yo decidía que se lleve el vehículo, la verdad Caballero Arosco, parís Yo en la puerta no he visto nada Vale, perfecto, chicos Había tres escondites más de droga Yo, yo lo entiendo O sea, te juro que me lo miro al milímetro Y o no así Fallo ¡Coche verde! ¡Coche verde! ¡Coche verde! ¡Cuidado! 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 Caballero Vale Este gobierno Bla, bla, bla Llega Llega equipaje por cuatro, ¿eh? En teoría No me deja así desde aquí Uno, dos, tres, cuatro Y... Sí, cuatro Caballero, voy a tener que pedir que salga del vehículo Por favor Voy a sacarlo, ¿eh? Por si acaso Quiero hacer bien mi trabajo Quiero hacer bien mi trabajo Aquí de momento no veo nada, ¿eh? Aquí de momento no veo nada ¿Artista? Nah, este ni siquiera trabaja Es un nini Este tío es un nini Pues no tiene droga, ¿eh? Hemos sido baiteados Ah, te va Sí, mira Hay que retornar la carga Este tío es legal No tenía ningún fallo, ¿no? No he encontrado ningún fallo, creo No El vehículo está bien, ¿no? También Tiene parachoques bien Las ruedas bien Los televisores bien Las ventanillas bien Está en buen estado Perfecto, caballero Puede usted volver a su vehículo Y... Vuelve a la casita Es actor Que no ponía nada de que era actor Ni actor ni artista O sea, solo porque tenga un bigote Raro y tal Ya no sé si significa que Automáticamente sea un artista, gente Perfecto ¿Os referís a otro tipo de actor? Pues podría ser Uy, 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 uy Algo que ahí no lo va a tener, ¿eh? Porque... Porque no sale en la lista El coche debería ser verde Pero... Vamos a ver Boram Zlatko Uy, 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 uy Profesor Profesor Un profesor intentando entrar a este gran país Caballero 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 Estoy albinado, vale, perfecto La validez también de esto, ¿no? Vale Detergente y equipaje 4, vale Detergente y equipaje 4 Voy a poner ya aquí también normas de acceso Rueda pinchada 1, 2 2 ruedas Te falta un retrovisor El estado del vehículo Es deleznable Por no decir asqueroso Esto de carnicería defectuosa No entiendo muy bien como coño se investiga, ¿sabes? No lo entendí, XD Falta de parachoques Falta de espejos 1 Mete a 15k, ¿ya? Hostia, que rápidos Gente, ¿qué os pasa? Bueno, hoy en verdad han regalado mucho asus también, ¿eh? Ore GG's, chicos Muchas gracias Solo por eso Le voy a dejar No, no le voy a dejar pasar Estáis soñando Si pensáis Que voy a venderme No, 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 no No soy de esos No soy de esos Barapim Barapam, barapum Creo que tiene más cosas de las que dice Ah, no Detergente 4 Esto está bien, pero el resto Parachoques no tiene gente, ¿no? Parachoques le falta Y atrás también, diría yo Atrás también, diría yo Falta de parachoques Neumáticos 2 Ya está, ¿no? Sí Ventanillas, yo no he visto que esté ninguna rota, ¿no? Bueno, caballero Después de tenerla aquí esperando durante media hora Me alegra comunicarle De que hemos llegado a 15k Y que encima le voy a mandar a casa A casa para que se suscriba ahora mismo A mi canal Un saludo ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué cojones has dicho? Acaban de quitar 20 Madre, hombre He fallado, tío Falta de parachoques Ah, que había que poner dos en parachoques, claro No Y lo de la carrecería O sea, eso lo entiendo ¿Que tiene que echar humo o algo así o qué? Espérate, ¿cómo que tuvierais 5.000? Dije que si llegaba Algo dije de que si llegábamos a 15k de subs Y iba a poner la tubería A 5.000 Sí, dije Dije que lo iba a dejar durante 10 segundos O algo así ¿Alguien tiene clip? Voy a cumplir con mi palabra, eh Voy a cumplir, pero Os recomiendo Que Os recomiendo que Bajéis el volumen del PC Por un minuto Casi Voy a hablar un poco alto por si alguien se ha quedado dormido viendo el stream Vale, los que estéis viendo el stream ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Va a pasar algo horrible! ¡Bajen el volumen! ¡Bajen el volumen de sus... ...PCs, auriculares, móviles, lo que sea Ok Vale, ya hacer esto, pero bueno Que sea lo que el señor quiera ¿Vale? Un segundo A lo mejor 10.000 es... o sea, 5.000 es poco Vamos a ponerlo a 5... creo que además dije 50, no 5.000 Guardar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Se me escucha? Se me ha metado todo creo ¿Han? ¿Hola? ¡Bajen el volumen! ¡Gracias por ver! 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 Me noto como raro No me lo he puesto a tope El grumen, pero aún así Noto un pitidito Espero que todos Se lo hayan quitado también Espero que nadie estuviera viendo esto en casa de su abuela en la televisión Espero, sinceramente, escucho borroso, sí, yo también Me siento raro Tengo que reparar el vehículo, no va a ser que se escapen Tengo que reparar el vehículo, no va a ser que se escapen, gente A ver, caballero Arreglame el orto 50 Goz, ¿no? Goz Pensaba que iba a ser mucho más caro Míralo, así no se escapa ni Dios Ni Dios ¿Vale? Tenemos que pasarnos a la tienda por algo Creo que... A lo mejor un cuchillito o algo así nos hace falta, eh A lo mejor un cuchillito o algo así nos hace falta, chat Sí Eh, perdón ¿Tole, tole? 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 Eso es que tenías mal tus papeles ¿Tole, tole? ¿Tole, tole? ¿Tole, tole? ¿Tole? 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 Esa es mi opinión ¿Qué? Una polla No pienso, no pienso parar Me tengo a... No, 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 no Cada preso es dinero Cada preso es dinero Necesito entregarlos a todos Sanos y salvos No me voy a dejar No me voy a jugar Señor bestia ¿Listo? Para BIM Para BAM Para BAM Para BUM BIM BIM BAM BAM Caballero Le traigo a tres esclavos Digo a tres nuevos empleados ¡Trescientos noventa! ¡PAMOS! ¡Tole, tole! ¡Tole, tole! No, mi puerta, tío La acabo de... Ah, bien, bien, bien Esta puerta... Se nota que el reparador Repara bien A ver... Déjame que chequee un segundito ¿Cómo que cambio de asiento, gente? Espérate Vale, a ver Hostias, tengo un montón de mierdas aquí Vodka pur... ¿De qué se deberá esto, tal? Para vender, ¿no? Y negociar con otra peña ¡Tole, tole, tole! Vale, cuchillo Y algo así ¿Tienes algún puto problema o qué? Salga del vehículo Salga del vehículo ahora mismo Salga del vehículo ahora mismo Estás hablando con la ley 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 Hazad maluf Hostia, a este le he visto yo ¿Tienes loot? Tengo que ir a la tienda, chicos Hay que ir a la tienda Pero casi obligatoriamente Porque si no, no vamos a pillar Cocaína y eso No vamos a poder pillar A los delincuentes Me da igual Es el precio a pagar Para evitar que Estas calles estén llenas de delincuentes, chicos Si tengo que pagar 500 de bolsillo Los pago Encantado Los pago encantado Ni un delincuente más En Astorska Ni uno Ni uno ¿Qué pasa, gatillo? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Voy, te abro la puerta Espérate, ven Ven aquí Vamos Que se estaba meando el niño Que se estaba meando Que se estaba meando ¿Ada? 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 A ver Hay que invertir en el futuro Por un cuchillo mejor Y por Una pala mejor Y Creo que ya está Sí, porque tengo Tengo cositas en la vaina ¿Cómo le vendo, gente? Cero Pavos Chabalin Oh, la pasta Justo aquí Si la pasta No aparece Me la debes 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 Escopeta, tío Nada, es que la pistola es godo ¿Verdad? Además, la munición 10 pavos Nada, nada, nada Ah, ya está Invertiendo en el futuro, chicos Calladito, eh El mapa arriba a la derecha ¿Qué pasa? Ah, esto Ah, es verdad Bueno, ya aprovecho y voy, ¿no? Aprovecho y voy, ¿no, gente? Aprovecho y voy A ver, déjame poner una cosa ¡Boo! ¡Boo! Derecha rush E izquierda rush Tres, dos, uno Y Se puede hacer viaje rápido Fake news Fake news Fake news Fake news ¿Aquí qué hay, por cierto? Cementerio ¿Para qué vendría aquí? Creo que nunca he venido, eh Ah, mantenimiento Vale, vale, qué susto Digo, ¿ahora por qué me quitan dinero? Ciento Ah, porque era mucho tabaco, ¿no? Ah, y no he cogido todo lo que había en el almacén Ah, está bien, está bien, está bien No me quejo, no me quejo Empezamos humildes, chicos Siempre es de abajo, siempre es de abajo Y vamos subiendo Poco a poco En dos días somos millonarios Tu puta madre, cabrón Tu putísima madre, cabrón ¿Algún problema o qué? Ya, cabrón Hijo de puta Tengo cositas aquí Tengo cositas en verdad Estamos bien Nos merecemos un gran día de descanso Nos lo merecemos chicos Despierten putos Levántate ante nosotros El otro día intenso Ah vale, creía que ponía el día más intenso de la historia Vale, vehículo verde Perfecto, 1600 pavos La vida nos sonríe, somos felices ¿Tú qué tal estás jefe? Takaichi, Takaichi Te da la puerta a ti, mi amor Y... Otro día más de chamba chicos Y además hace un día soleado Perfecto, estupendo Caballero Documentación Momento Abajo a la izquierda Lo que pone abajo a la izquierda ¿Qué significa? ¿Esos son los fallos del coche? Te lo dice el juego ya Abajo a la izquierda Porque me está diciendo Ah, no, 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 no Ah, no, me está diciendo ¿Dónde estoy? Nah, 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 rarete Y pa' que quiero saber Dónde estoy O sea Ya, ya, o sea Pensaba que era esto Porque le faltaba justo Un retrovisor aquí Dos Rueda Tres Dos Dos y dos Dos y dos Caballero ¿Qué comentas dao? Dame duro Jonas Eh, chiqui ¿Tú te llamas Jonas? Nos han asignado A algunos niños Para trabajar en la mina Bueno, que aprendan rápido Podría haber una tarjeta Si no Una tragedia Si no Aparezco ahí enseguida Jonas Volk Mis cojones Eres tú Jonas Volk Además Mira, hostia Todo mal, eh Todo mal, cabrón Todo mal, cabrón Todo mal, cabrón Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Encima Te voy a poner una multa Por Tener Dos Dos Espejos rotos Dos Reumáticos pinchados Y Uy, parece ser que tienes También Un parachoques defectuoso Sí Porque no me Cuando rompo yo No me deja La luz Qué luz, gente Luzes rotas Uy Es verdad Cómo van a Cómo van a dar 130 pavos Me da pela Caballero De Negado Next Next Tan mala No sé qué De unos niños Además Se lo está inventando Eso Eso es invent Eso es invent Porque en la mina Solo trabajan Me pasa el micro Ahora Pero sí Cambio el cable, cabrón ¿Veis? Inspección Perfecta Hola Caballero Númen ¿No es el documento? Documento Burran Hassan Albarhaka Expedición Uy, uy, uy Expiración Cuidado Uy, uy, uy Tutu mal Tutu mal Tutu mal Tutu mal Tutu mal Eso bien, pero el resto todo mal Leñadores sí que entraban, ¿no? Pero de todas formas es que no va a pasar Pero solo para tenerlo claro, vale, no Sí que podían entrar los leñadores, eran artistas, profesores Y putos Los que no podían acceder aquí Vale, pues La foto, si se parece a usted Para choques lo tiene bien Las ventanas también, no tiene ninguna rueda pinchada Las luces joya Yo lo veo El resto bien, así que Te voy a dejar irte, pero hacia atrás Pero no te voy a poner ninguna multa ¿Qué te parece? Un saludo Next No autorizo ¿Quién? Todos refuerzos Todos refuerzos Tenemos un refugio fugitivo ¡Al norte! ¡Al norte! ¡Dioooos! ¡En nombre de la ley! ¡Deténgase! ¡En nombre de la ley! ¡En nombre de la ley! ¡En nombre de la ley! Abro esto que me da más velocidad ¡Aerodinámica! ¡Alto! ¡Alto! ¡No se lo repito otra vez más! ¡Alto! ¡Alto! Caballero Caballero ¡Alto! Como tenga... ¡Tiene droga! ¡Tiene droga! ¡Tiene droga! ¡Repito, tiene droga! ¡C4s! 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 ¡Ahi! 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 ¡Ahi Vale, mi gente Voy a ser Voy a ser legal, ¿eh? Todo esto lo voy a volver a Las autoridades Hoy lo dudo Mañana también Pero vamos a ver, chat Véndelo A ver, esto en verdad no está Vamos a hablar seriamente Vamos a hablar seriamente tú y yo, ¿vale? Vamos a hablar seriamente tú y yo Esto no ha pasado por fronteras Y que puedo decir que era un tío que estaba loco Que tenía el DNI caducado Y que por eso tuvo miedo Y por eso escapó Ellos, la policía, en teoría no debería saber Que yo me he encontrado cuatro C4s, que a lo mejor se venden Por miles de dólares Si los vendo eso al mercado negro no estaría yendo en contra De la ley Bueno, sí, pero No en contra de mis principios de trabajo Porque no cuenta como trabajo ¿Entendéis? Nadie ha visto nada Si lo hubiese pillado en mi puesto Sí que lo... No Al final te compro el peine Váyate la marcha Que peine Ah, ese era el coche verde LOL 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 Vale Te voy a ser honesto Federico He encontrado esto Espero que me pagues bien por ello Estoy siendo legal 146 Menuda puta mierda Es que se me quitan las ganas De seguir en este trabajo La verdad Pero bueno Voy a seguir manteniendome fuerte A tomar por culo Si lo vendía me daba 2K No me digas eso Que me rompe el corazón El motor que daba algo Pues que se lo encuentre El siguiente que pase por ahí Yo soy Una persona que comparte Pero no comunista ¿Cuántos finales tendrá este juego? Tendrá Para el final Para Cuando eliges el camino del bien Y otro para cuando eliges el camino del mal ¿Verdad? Final comunista Y final capitalista Abarcao Next Pues ya Mira era el verde justo El que se ha escapado O sea que ya no hay más contrabandistas Uff Pero este tiene las ruedas Caballero Arrozco prof Para usted también Ecuador Estefano Trabajo Verás tú Que trabajo Que tipo de trabajo Artista Mi hermano en Cristo Piensa que va a entrar Mi hermano en Cristo Realmente piensa que va a entrar A ver Oh no, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no Cemento y equipaje Vale, vamos a ver si eso es verdad Que tiene cemento y equipaje Mi rey ¿Cinco equipaje? ¿Tiene usted algo aquí? ¿O aquí? ¿Dónde tiene otro equipaje? Eso entonces está descuadrado, ¿no? A ver, pero le puedo denunciar por llevar un equipaje menos Porque tendría que ser por un equipaje más Pero por uno menos Realmente le puedo... O sea, que no va a pasar, pero digo Lista de carga está rara Ya está Hay cinco y son seis Los que pone aquí O sea que haber estudiado, sinceramente Vale, tienes una ventana rota Dos ventanas rotas Continuamos Una rueda rota Continuamos Vale El resto parece clean, ¿no? Pues dos y uno Dos y uno Y... La luz La luz La luz La luz ¡Qué luz! ¡Qué luz! ¡Qué luz! ¡Deja de gritar! ¡Qué luz! Están perfectas Relájate, por Dios Caballero Le voy a mandar a usted A O Chinky A ver, estudiado ¡Next! El último Pobre Pedro Pascal ¿Qué hace? Bueno, que... Que se les apañe Yo tengo que trabajar Buenas A usted le he visto yo antes, ¿eh? A usted le he visto yo antes Dame duro Ah, vale Perdóneme Perdóneme Es que si no pasa No me pagan Setenta Lista de carga mal Uy, pues Si tienen de menos No puedo decirles nada, chicos Normas de acceso Bien Pero si yo no esto Ah Ah, artista Ah 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 Bueno Que sí Achagul Terci Achagul Terci Profesor No 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 Donde de acceso Fuera De acá La foto de perfil Se parece Poco, la verdad Está como más rosita La vida real Pero bueno Eso puede ser El fotomatón Dos barriles de cerveza Vale Vamos a ver si eso es verdad Sí, dos Ok Ok Droga no va a tener chat Así que no voy a perder Ni el tiempo Me voy a ir aquí Vale Vale pues De rotundas No tenemos casi nada ¿Verdad? Bastante clean el coche Todo limpio Todo limpio Todo limpio Todo limpio Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Pero No lo voy a poder dejar pasar Porque No queremos A gente Enseñando cosas En este país Aquí solo enseñamos Los policías Así que Out Da mala Da mala Da mala Perfecto Ha sido Duro 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 Me merezco Hacerme un upgrade A la casa Sinceramente Chicos Me merezco Ponerme Una tele Y ver Furbo 1300 Sí 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 ¡Wow! Mi casita De ensueño Duro Duro Durete Durazno Tengo aquí mis calzoncillos Oliendo a rosas Dios Pero menuda mansión Cabrón ¡Wow! Agustísimo El sniper El sniper El sniper que he contratado Más vale que haga su trabajo ¿Eh? ¿Dónde cosa está? El sniper está ahí ¿Eh? Atentos Voy a dejar que Él solo se carga a todos ¿Eh? Porque le estoy pagando una de pasta Cada día Que flipas Tratamiento personal Y puesto a fronteriza Yo he tenido 500 Está bien Está bien Está bien Perfecto 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 Aunque me toca la polla Que yo tenga que pagar El sueldo O sea El médico Del tío al que hieran Y que no sea el jefe El que lo pague Pero bueno Cositas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Día 7 superado Ay se me olvida Si me lootea Es verdad El sniper es lo más inútil Que he visto en mi vida Te lo digo ¿Juegos olímpicos? Oh my god No puedo dejar a nadie Con defectos Se prohíbe la entrada A los vehículos Con más de 3 fallos técnicos Hostia puta Hostia puta Hostia puta Ah el sniper Está jodida chicos Caballero Una vaca Vale Es perfecto Este no tiene Sí Uno Para eso no O sea Se merece ver las olimpiadas Con su vaca ¿Sabes? Que se la ha traído Desde Desde Akaristán No sea Akaristán Es donde se Se ha traído Desde lejos Básicamente Vale Pues chiqui A ver Te dejo pasar Pero Pero Tienes Los espejos rotos Así que El registro Es la placa Está bien Está bien Ultravioleta Espérate Vamos a ver Que contiene Esta gente Vale Los contrabendistas O vienen De Ralo Unido O Número parcial De registro 5 AD No Rojo Y 35 años De edad Este tiene Cuidado Puede tener 35 ¿Eh? Puede tenerlo Nah Este no es Este es buena onda Lo voy a dejar pasar Con su vaca Le voy a dejar pasar Con su vaca Si se lo merece Aprobado Next Tiene la ventana rota Shit Fuck Es como me ha abierto La puerta No me había fijado Bueno Pero no son más de 3 fallos Así que estamos Goz ¿Veis? Me dan 100 pounds ¡Ascendido! Me he repuesto Por las dispecciones Puedes llamar a una lechera Para que recoja prisioneros Lechera Nueva arma Disponible Rifle Y Hostia Una lechera ¿Y por qué una lechera Se va a llevar a los prisioneros? ¿Por qué una lechera? ¿Por qué una lechera, gente? Oh, tengo email De mis fans A ver La mina se derrumba ¡La mina de los niños! Al menos 5 mineros Murieron al derrumbarse Por la mañana En un túnel subterráneo En la mina de carbón Nugget Los equipos de rescate Intentan sacar a 12 personas separadas Además Más de mil vecinos De los pueblos Vecinos han apresurado A socorrer a los heridos Ahí no dicen nada de niños Pues ya está ¿Veis? Tutu bam Tutu bam Llega a los Juegos Olímpicos ¿Cabieró? Ataichi Ataichi Ah Me está empezando a doler la espalda Documentasado A ver cómo era Rally unido 5 AD Rojo 35 Rally unido Reino del K Vale, está bien Kudret Kurbanov Kudret Kurbanov Kudret Kurbanov Kudret Kurbanaz Kudret Kurbanov Kudret Kurbanov Kudret Kurbanov A ver Quiero ver Si solo por detectar esto Y darle a denegado Cuánto me darían Porque si a lo mejor No tengo que estar investigando Cada uno Al milímetro ¿Sabes? Denegado 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 ¿Me darán 70 o 100? 90, coño Pues no está mal Si no pierdo el tiempo con gilipolleces De Investigar cositas Y no sé qué ¿Tole, tole? Tole, tole Caballero Documenta Sao Reino ¿Cómo era? Reino Chukrut Rally unido Eso Adil Ahmadi ¿No? Adul 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 ¿Dónde te sentaste? ¿Tenir 5 años? No Inspiración Esto está bien Esto está bien Vale Pasaport Peso Vamos a ver Lo gordo que estás Uy Casi al límite Cabrón Jeje Y si me pongo yo encima Se cambia también Ay, no lo puedo ver Eh Ver aquí Ah Está hecho para que no lo puedas ver, tío Vale Pues el nombre La cara es igual Desperfecto Desperfectos 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 Una rueda pinchada Un cristal roto Parachoques Ostritas Ostritas Tiene el combo perfecto, gente Uno Uno Dos 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 ventanas, de hecho Sí Caballero No El equipaje Sé que estos no llevan droga, ¿sabes? O sea Porque es que Vamos Ni es rojo Ni tiene 35 años Ni es 5 A ver, a ver Un segundo Jefe, jefe 5 No, no, no ¿Ves? No es No es, no es, no es Está bien, está bien 90 pavos Me sirve Me sirve, la verdad Con el tiempo que me ahorro Ya sé que droga no van a llevar Vale, esto en el rojo Así que Rally unido 5 AD 35 5 AD No Eh, good night A ver Oh, ¿vendes cosas? Papel higiénico Compra dos ¿Y me das papel higiénico por esto? No entiendo Ah, no, me da 17 Vale Goz ¿Saco papas? Saco papas No No tengas mamadas Mary Jane Que te calles ya Uy, el peso Este tiene pinta De estar hasta arriba Cabrón Están Estos locos de Alkabar No saben conducir Este tonto higiénico Casi me mata Uy, eso es que Se ha jodido Algo, eh Se ha jodido algo Eh, a ver 3790 Está bien Grigol Kasabi Grigol Kasabi Pasaporte número Pasaporte número Válido hasta Válido hasta Fecha Fecha Edad 25 Vale Trabajo Bien Bala De Eno 9 Caja de plátanos 2 Eno 9 Es todo Está todo bien, chicos Está todo Gucci Speedrun Solo voy a fijarme Los desperfectos Que es lo más importante Pero vaya ¿Reilly unido? Nah, 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 nah Estáis Estáis fumando Gente ¡Oh! ¡Cabañero! ¡Salga del vehículo! ¡Automáticamente! ¡Salga ahora mismo! ¡Oh! Hay que sacar todo, eh Hay que sacar todo Hay que sacar todo Que te calles la boca Vale 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 Aquí no hay nada, eh Gente Va a estar todo En las cajas Va a estar todo En las cajas ¿Qué? A ver A ver A lo mejor Hemos sobre Reaccionado Un poco Porque O sea No significa Que todo el mundo De rally Sea Ilegal Y que sean Contrabandistas ¿Sabes? Eh Sí, recoge esto Por favor Que me he confundido Gracias Caballero Eh Si está todo bien Lo voy a dejar Ventanillas rotas Vale Pues lo voy a tener que dejar marcharse Perdóneme usted Por haber sobreactuado Vale Eh Disfrute de las olimpiadas ¿Qué tal esto? Que leo mejor Next 160 ¿Hola? Atrix Sí Opino lo mismo Sustancias infrarales 14 ¿Qué? Espera un momento O sea ¿Se puede guardar partida? Ni de coña Reaccionará Nada Nada Se habría visto algún clip O algo así De este juego Si esto explotara Nada Fake news Esto no funciona Esto no funciona Gente Vale 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 Coche rojo Cuidado Que me enojo Simenonjan 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 Pasaporte Pasaporte Válido Válido Fecha 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 30 Ok Caballero Sala del vehículo Por favor Por favor Por favor Inmediatamente Eh 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 Juanicar Juanicar ¿Pero quién es este tío? ¿Quién es este Gigachat con 10.000 espectadores? Juanicar Bienvenido Y gracias Te dedico La droga Te voy a dar toda la droga Que encuentre aquí Vale Tranquilo Un abrazo No había oído hablar De ti en mi vida Pero mira Cada día Más gente Es más grande en Twitch Lo cual es bonito Así que Felicidades De la sociedad Es un actor de la sociedad De la nieve ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Ha visto que sobrevolado hoy los? ¿En serio? Qué fuerte Pues un abrazo Tío Me gustó mucho la peli ¿Y quién es de todos? ¿De los actores? ¿De quién hace? ¿De quién hace? Qué curiosidad A ver Un segundo A ver A ver A ver Qué fuerte Qué fuerte Juani Caruso Es el nombre Oficial Del actor Ya ves Pues bienvenido Tío Y muchas gracias TKM TKM ¿Cómo se dice por aquí? Si veis el chat raro Si estás empezando en Twitch Y ves el chat raro Instálate urgentemente O dile a tus mods Que te instalen El 7TV Es muy importante Es muy importante La próxima vez Que me meta en tu directo Porque te voy a seguir Quiero ver Que la gente Esté poniendo emotes chulos Sí Un abrazo tío Que te vaya bien Deberé ver el próximo stream Muchas gracias Qué guay A ver Por cada persona Que se instala 7TV El Rubius recibe Dos pavos Eso es mentira No Difundáis Fake news No hagáis eso Mira Joder Me has caído bien Voy a arrastrar a este Seguramente no tenga droga Pero tiene cara De ser un malandro Ya está Y con el dinero Que nos saquemos De esta arrestación Te invito a algo Detección correcta Hostia Que no era inocente Que era un malandro De verdad Uy pues Algo tiene aquí Algo de droga Tiene droga El cabrón Tiene droga El cabrón Tiene droga Sácalo todo Pa Tres alcohol Ah Trafica con alcohol Este pibe Trafica con alcohol Este pibe Nada Yo lo sabía Por Por el tema De que era El coche rojo Y ya me parecía Sospechoso Ya me parecía Sospechoso Solo alcohol Claro Es que para las olimpiadas Como en este país Cobramos La copa A 40 dólares Pues La gente Intenta meter alcohol Aquí para disfrutar De las olimpiadas Pero no No lo permitiremos A ver A ver A ver Dame duro Fue el sentido Arácnido No pero El coche No animal No quería que se llevara El coche Quería que no regiera eso En fin Ya está El día de hoy Pues Adolf Mir Bueno Otro día De laburo Y De Sambear fuerte Y ganar dinero Fuga de la cárcel Me cago en mi puta vida Deberías pensar En contratar O sea Me gasto Un pastón En este sniper Inútil Que le he upgradeado Hasta nivel 2 Ok Nada más A lo mejor Eh Le he dado al TF4 A lo mejor no se guarda la partida Gente A lo mejor No se guarda la partida Lo cual Estaría Bastante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo Que te ¿Por qué? Vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.